¿Cómo va gente? Bienvenidos al sur de la ciudad de Essen. Me encuentro a orillas del Val de Neize porque estamos buscando las ruinas de un castillo construido en 1240 y destruido en 1288. Ese lugar se llama Tango. Hay muchos caminitos así que se meten en el bosque, pero Google Maps indica que si quiero llegar a las ruinas del castillo debo seguir por la avenida principal. Y girar en un ratito. Justo abajo nuestro, acá está el Palacio de Val de Neize. El palacio es una residencia que data del siglo XIX. No es el castillo que estamos buscando porque es el Palacio de Val de Neize. Nosotros estamos buscando el castillo de Nueva Isenberg. Me pregunté ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿por qué uno era un castillo y este era un palacio? Bueno, la diferencia está en la utilización. El palacio es una residencia, es una casa de verano. El castillo tenía la intención de defender un enclave. Ahora sí, abandonamos la ruta principal para meternos en este camino de sombras. Lidiándonos por Google Maps. Es medio laberinto, pero se llega eventualmente hasta las ruinas de Nueva Isenberg. Así que continuamos por acá. Aprovechemos la caminata para hablar de la historia de este lugar. Para entender la corta existencia de Nueva Isenberg, tenemos que hablar sobre la vieja Isenberg y este señor. San Engelbert II, arzobispo de Colonia, conde de Berg. Sí, ese era su nombre completo. Como arzobispo, llevó al emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico a firmar un tratado en el cual, a cambio de que los arzobispos reconocieran a su hijo Henry como futuro rey, él les concedía poderes extraordinarios. San Engelbert condujo una serie de campañas para reconstruir los territorios de Colonia y ello lo llevó a una disputa con su primo Frederick, conde de Isenberg. El conde había estado abusando de su poder para quitarle fondos a la abadía de Esen y el arzobispo, que ya había adquirido mucha popularidad y resuelto conflictos a su favor, decidió convocarlo. En 1225 se reúnen en Soest para un juicio, pero el 7 de noviembre, mientras ambos regresaban a Colonia, son emboscados por una alianza de nobles que habían sido perjudicados por el tratado imperial. San Engelbert es asesinado en la pelea. Frederick de Isenberg fue declarado culpable de la emboscada, ya que se sabía que era el líder de los nobles opositores. Fue despojado todos sus títulos, sus castillos fueron destruidos y sus tierras fueron repartidas entre el arzobispado de Colonia y el conde de Mark. Pocos años más tarde, el hijo de Frederick, Dietrich I de Isenberg, dispuesto a recuperar las tierras de su padre, declara la guerra al conde Alfred I de Mark. En 1240 construye dos castillos en las tierras reclamadas, Hollenburg y Nueva Isenburg. La guerra terminó en 1243 y Dietrich recuperó el título de su padre y una parte de sus tierras, entre ellas la tierra del castillo de Hollenburg. Sin embargo, Colonia no quería perder las tierras de la abadía de Essen, por lo que en 1244 conquistan el castillo de Nueva Isenburg. Dietrich de Isenberg renuncia a su derecho como señor de ese castillo en 1248. Durante 40 años, Nueva Isenburg sería un bastión del arzobispado de Colonia. Hasta que en otra guerra totalmente distinta son derrotados en la batalla de Wöhringen por el conde Everhard de Mark, quien aprovecha la debilidad de las tierras adyacentes para conquistar y destruir el castillo. Debo confesar que estoy en pésima forma. ¡Oh sí! Camino a Nueva Isenburg, para allá. Ok, tenemos que girar. Estoy en pésima forma. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta hacer trekking, me encanta salir a caminar. Pero ya conocen toda la historia, si no, no sería Mati en la ciudad. Ok, en estos momentos soy Mati en el bosque. Pero por todo el tema del 2020, que tuvimos que quedarnos encerrados en casa, perdí toda la práctica. A mí me gustaba ir con mi familia de vacaciones a la Patagonia y ahí nos caminábamos la vida, me encantaba. Todo esto me recuerda a eso. Pero justamente por no estar haciendo ejercicio constante, es que un leve caminito para arriba me hace que me falte el aire. Tranquilos, tranquila abuela, estoy tomándome el camino con calma. Tengo una botella de agua en la mochila. Traje mi almuerzo y una botella de agua en la mochila por si la necesito. Pero, ay, tengo que salir a caminar más seguido. Uy, acá está. Acá están las ruinas de Nueva Isenburg. Eso es una pared. Y por acá se puede apreciar mejor. O sea, puede entrar el castillo, no por acá. Pero se puede entrar el castillo. Ahora vamos a entrar. Qué loco esto. O sea, esta pared fue puesta acá hace 800 años y vino alguien más y se la tiró abajo. Porque el Age of Empires está basado en la historia real. Excepto por el hecho de que, bueno, los jefes de cada nación medio no, ¿verdad? Pero, no, tengo que bajar el camino principal y entrar al castillo por ahí, ¿ok? Consejo de Mati en el bosque. Si van a bajar un camino así, no lo hagan de frente. Se pueden ir al redemoño. Se baja de costado. Y cuidado sus cabezas con esa rama, por ejemplo. Entonces, bajamos despacito. Cuidado la cabeza. Ahí está. Y al bajar de costado, ya directamente encima salimos en la dirección que hay que mirar. Mucho de esto igual está reconstruido. Como justamente el castillo fue completamente destruido en 1248, hay una parte que reconstruyeron usando registros históricos. Por ejemplo, el portal. El portal se ha reconstruido. Pero, la mayor parte de las murallas, no, las murallas son originales. Ahí tenemos un ventanal. Así que vamos a mirar. Acá estamos entrando en lo que solían ser las torres del castillo. La verdad que en nuestro mundo moderno cuesta plantearse esto. O sea, alguien tenía el suficiente poder como para decir, este cacho de tierra de acá es mío y lo voy a defender. Así que vos, vos y vos van a traer miles de piedras y van a armar una estructura para alojar un ejército. Porque, a ver, nosotros lo vemos desde el punto de vista turístico de, wow, qué buena vista, seguro vinieron por... No! La vista no les importaba. Bueno, sí importaba, pero no por las razones que creemos. Es una vista espectacular. Es tan instagrameable que, ah, es demasiado instagrameable. Pero los tipos construyeron esto con la intención de ver cuando llegaban los ejércitos de los otros marqueses, de los otros duques, de los otros condes. Y ellos no venían y... Oh, sí, qué buena vista del Valdín en sí. No! Ellos veían a los ejércitos venir, sonaban las alarmas y decían, muchachos, prepárense para la guerra. Sigue habiendo conflicto en el mundo actual, pero... ¿A este nivel? O sea, ¿a este nivel de ingeniería del conflicto? No. No, es otra cosa. ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja!